hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno pues yo por acá me encuentro ya que pues vine a buscar a la sobrina bueno pues lamentablemente ya está pasando una situación para ustedes de que el esposo ella bueno más que todo ustedes ya se dieron cuenta ahí verdad que ella me dijo a mí de que él como la llega a molestar a su casa sea insultarla y todo eso entonces quiera que no verdad ustedes ellos tienen niños hay niños vecinos también y él dice que ha llegado a la casa a insultar a decirles bueno a decirle a ella malas palabras o sea una gran destapa como decimos nosotros acá los chapinas va ustedes y yo lo que no quiero es de que le vaya a suceder algo ahí a ella oa al niño o una niña imagínense también de las grandes tapas que él dice o sea las grandes malas palabras que él expresa entonces quiera que no los niños sólo escuchan a ustedes y van como aprendiendo ya después se ponen en una media discusión cita y con sus compañeritos y ya se acuerdan de esas grandes malas palabras y ya se las dicen al otro niño oa la otra niña ahora si no pues la verdad es que no sé cómo seguirme expresando expresando ustedes porque si estoy muy molesto ustedes saben de qué a un familiar media vez se pueda apoyar se puede apoyar verdad no sé qué opinas vos si si es que la familia es importante vez y más si ella necesita de su apoyo usted tiene que respaldar a ella va si así es entonces yo por ese motivo de que ahorita estoy por acá cerquita y voy a llegar ahí a la casa y le vamos a preguntar personalmente verdad ya que pues ayer fue simple sencillamente una llamada no de que sea sencillamente sino que fue una llamada muy importante pero como la forma de expresar a nosotros así es va porque es cierto no recibimos gran educación este en el sentido de educación de estudio verdad pero al menos tratamos la manera de expresarnos lo más que podamos porque no somos unas personas estudiadas ustedes pero ahí vamos haciendo la lucha haciendo la cacha como decimos también verdad entonces yo voy a llegar ahorita mismo espero de que me acompañes va porque no sé si como vayan a reaccionar los papás también va porque ustedes saben que un hijo o una hija quiera que no un padre o una madre siempre va a estar al tanto verdad pero en este caso lo que ella me dijo ayer fue de que le echaban más el apoyo a ella no a él porque es motivo será yo me imagino que debe ser porque también él dejó a sus hijos abandonados en el sentido de que se separó con la mamá de de eso es un niño entonces por ese motivo yo sé que los suegros de ella bueno el suegro o la suegra están más a favor de ella por los niños y como él cometió ese grave error de irse con él otra mujer entonces le están echando mano a mano a ella ella lo que me dijo ayer de que él sí le está pasando gasto pero yo creo que tal vez lo quiere un poquito todavía digo yo a no sé no sé por qué les digo esto porque yo averigüe y el discurso del día de ayer ella me dijo a mí también y si le pasaba gasto pero yo averigüe por ahí de que le pasa gasto pero no es lo suficiente sino que le pasa a una mínima parte va me pasa una mínima parte bueno entonces yo si estaba enterado me estoy enterando más que todo me estoy enterando como aproximadamente 24 horas después de la llamada que se hizo ayer como tipo 4 a 6 y media de la tarde yo estaba hablando con un vecino verdad con un vecino que viene siendo familia de este en este caso mamá ya me he volvido a como enojarlo a ustedes pero espero que ustedes me comprendan va porque ustedes saben de que a un familiar si se puede apoyar se le apoya y si no pues si no no puede pues al menos en mi persona si yo no puedo apoyar a un familiar entonces yo me quedo con aquello no pude ayudarlo pero me queda un sentimiento de que no pude pero en este caso yo tengo la posibilidad bueno yo voy a tratar la manera de hablar con aquel ahora si aquel se me pone más que todo como al tiro como decimos nosotros va se me pone el tiro a saber que vaya a suceder ustedes pero espero que ustedes me comprendan ya que pues pónganse en mi lugar imagínense para los que son tíos o para las que son tías le llama a una su sobrina con muchos sobrinos si ustedes se llevan bien bien porque aunque no lo crean hay familias de que son bien unidas pero también hay familias de que no se llevan entre sí verdad no sé si ustedes me comprenderán va no son todas las familias pero si hay familias de que son unidas y en este caso yo quiero que ella me diga la verdad en un vídeo por qué motivo hago esto para que ustedes se den cuenta si es cierto de lo que yo estoy diciendo ahorita de qué ella me dijo de que le está dando un gasto pero no le está dando exactamente no me dijo ni no le está dando el gasto suficiente para qué se mantenga para que se mantenga imagínate para mantener un niño cierto que en guatemala sin necesariamente estamos hablando entre 100 150 verdad porque porque usted viene compra una libra de frijol un día una libre de jireo la prepara compra un suquecito ese queso no se lo va a gastar usted en un día ahí está gastando usted como 50 que sale pero ese queso le va a dilatar dos días ya otro día usted viene compra unos huevitos y algo también la fijol ya no van a comer fideos sino que va a comer fijolitos con huevitos y un pedacito de queso pedacito les digo porque aquí no nos podemos dar el gusto de comer bastante va ya que pues vean ustedes como estoy yo bien bien gordo pero si así es ustedes a veces yo mismo me saco la sonrisa porque no me queda de otra es que entre más me enoje yo no sé y ojalá de que ahorita que llegue yo a la casa no vaya a encontrar a este cabrón ahí porque saber que vaya a pasar de que llego a donde él vive y si él está por aquí pues sería mucho mejor yo así arreglo las cosas de una vez ya no tendría que venir el día de mañana al día pasado al menos de que la sobrina me llame va porque si él viene a molestarla y me llama y yo ando por acá cerca en todo lo que es la aldea yo me voy a dejar venir de volada y a saber que vaya a pasar pero yo lo que quiero primero es hablar normalmente con él como dije anteriormente va si se me pone el tiro te voy a pedir de favor a vos de que estés capturando todo va porque para que queden pruebas va para que se den cuenta va entonces espero que no vaya a pasar a más va porque no es bueno este me esté haciendo problemas con las personas en este caso yo no voy a platicar con él ahí de él va a salir si se me quiere poner el tiro en video de fin de que estaba más que todo había una discusión y ese día se llevó a cabo de que empezamos a discutir y todo eso y bueno ustedes ya vieron todo lo que pasó entonces en este caso yo no quiero que pase eso no digo de que tenga miedo de que me vaya a devanar como decimos nosotros o que me vaya a revolcar sino que aquí va a ser muy diferente ya que pues vamos a ver que es lo que sucede espero en vos ahí de que no te vayas a alejar mucho al menos de que si aquel se va para encima de vos yo voy a intervenir porque nosotros lo que queremos es darles a conocer a las personas todo lo que está pasando para que se den cuenta de que todo lo que se está haciendo no es mentira ustedes ya se dieron cuenta el video anterior de que ella fue la que me llamó yo estaba grabando con mi compañero de de trabajo el camarógrafo como decimos todos verdad porque así es el camarógrafo yo iba para o sea fuimos más que todo fuimos a visitar una familia estábamos dando a conocer y miren lo que pasó y miren lo que pasó